Que la luz me pasa a mí, que quiero llorar grisando, maldito sea tu amor. Cómo te estoy adorando, qué suerte te cargoyó, quisiera no haber nacido. Por qué te fui a conocer, si eres un caso perdido. Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelve. De un oceano, si te perdono pa' qué, si te lo olvido que ganó, mejor tú sigues feliz. Ya vi que me quedé en la flor. Y las muchas cantidades recorro de arriba abajo. Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo. Ahorita no sé quién soy, no es el otro trago. Ahorita no sé quién soy, no es el otro trago. Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves. De un oceano, si te perdono pa' qué, si te maldito que ganó, mejor tú sigues feliz. De un oceano, si te perdono pa' qué, si te perdono pa' qué, si te perdono pa' qué.